En el Salón de Actos del Consejo Municipal de San Antonio se llevó a cabo la ceremonia de acreditación para quienes participaron de un programa financiado por FOSIS y que benefició a cerca de 30 emprendedores de nuestra comuna. Los beneficiarios de este proyecto recibieron capacitación, asistencia técnica, asesoría de gestión y financiamiento de un plan de negocios para iniciar o fortalecer una actividad independiente, con el fin de aumentar sus ingresos individuales y familiares. El programa se desarrolló desde el 1 de agosto de 2008 y finalizó este martes 31 de marzo, ocasión en la cual recibieron de manos del director regional del FOSIS, Juan José Cárcamo, y el alcalde de la comuna Omar Vera, los certificados que dan cuenta de los conocimientos adquiridos y los recursos para comenzar a soñar con la posibilidad de generar sus propias herramientas de emprendimiento personal y familiar. En su intervención, el Edil destacó la oportunidad que les brinda el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, al otorgarles esta capacitación que les permitirá convertirse en emprendedores y realizar así un aporte real al desarrollo de sus familias y de la ciudad, generando además, en un futuro no muy lejano, nuevas fuentes de trabajo para ellos y la gente de San Antonio. Las personas que con esfuerzo y perseverancia asistieron a este curso cuentan ahora con el certificado que acredita su participación en el programa de apoyo al microemprendimiento Puente Chile Solidario.